Oh no, this is the remix, Licky Champ, sé que estás cansada De que te hagan lo mismo, que te traten como nada A mí me pasa lo mismo, sé que no quieres más Pasar un rato, mami, luego te traten como si no te conocieran Por eso te digo, this is the remix Y no, 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 no llores más No llores más, yo también busco amor Yo también, odio la soledad, baby Oh no, 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 no llores más Y yo también busco amor, odio la soledad Yo sé que estás buscando a alguien que te quiera Decorre y entrega el corazón a ver si en verdad se enamora Pero siempre el amor te falla Y siempre terminas solita en tu cuarto llorando Y el dolor te lo calla, pero yo estoy pa' ti Y aunque no me creas, también estoy buscando a alguien Pa' que me haga feliz Que no me quiera por plata ni pa' que le ponga techo Que me quiera por el corazón que llevo en el pecho Que en verdad se enamore, que sería conmigo Cuando esté feliz, pero cuando esté triste que también llore Yo sé que piensa igual que yo, que nadie confío Pero si me da hombre que vea llenarle ese vacío Y no, 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 no llores más Yo también busco amor, odio la soledad, baby Y no, 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 no llores más Yo también busco amor, odio la soledad, baby Dime, baby, ¿cómo te va? Siento que estás pasando por algo y te quiero ayudar Te veo tan bonita sola y me da curiosidad Si es que alguien te ha hecho daño tú sola, dímelo Dame la llave de tu corazón Para que vea que existe la magia del amor Quizás me está pasando lo mismo Y no, 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 no llores más Yo también busco amor, odio la soledad, baby Oh, no, 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 no llores más Yo también busco amor, odio la soledad Oye, mujer, esto yo te diré Yo no soy como el otro, yo sí que te cuidaré Yo estoy cansado de lo mismo, es un abismo Y estoy seguro que contigo es la salida Y no llores más Si tú pensabas que a ti nadie te amaba Estoy contigo, mami, no es de la nada Yo quiero darte lo que a ti te faltaba Te doy tu lugar Y no llores más Si tú pensabas que a ti nadie te amaba Estoy contigo, mami, no es de la nada Yo quiero darte lo que a ti te faltaba Te doy tu lugar Y no, 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 no llores más Yo también busco amor, odio la soledad, baby Valentino Myself, ya tú sabes Yo soy la fama Diego Asi Dímelo Bless Viper Flores Viper Flores Saga White Plastic Los de Envregado Puerto Rico Qué combinación La industria La industria Muy fuerte Muy fuerte No, 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 no. Gracias.